¿Qué me motiva? Ver un mejor Actopan, ver un mejor distrito, ver un mejor estado, pero sobre todo un mejor México. Eso es lo que me motiva diario a salir y a seguir adelante. Hoy en Criterio Hidalgo conoce a... Gilberto Ramírez. Es candidato del Partido Verde Ecologista por el Distrito Local 8 con cabecera en Actopan. Entrevista. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Gilberto Ramírez Galarza. Soy una persona que nació en el municipio de Actopan, que tengo mi domicilio en la comunidad de la estancia de ese mismo municipio. Estoy casado con Irma Cañada. Tengo tres hijas, tres hermosas hijas. Soy licenciado en Derecho. He estado participando en el distrito, en el municipio de Actopan. Soy hoy el candidato a diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Actopan del Partido Verde Ecologista de México. Y estamos recorriendo los diferentes municipios. Hola Gilberto, bienvenido. Gracias. Dime, ¿qué te impulsó a ser candidato por el Distrito 8? ¿Qué me impulsó a ser candidato? Fíjense que desde siempre he sido gestor. He participado en mi comunidad como delegado de la comunidad. He participado como presidente del comisariado ejidal y he participado como presidente de padres de familia en los diferentes niveles, primaria, secundaria, jardín de niños. Cuando andas en esos encargos, te das cuenta de la problemática, de la necesidad que tiene la gente, de cómo a veces llegas a las dependencias, no te atienden, no te reciben, venga mañana. Y eso es lo que me ha impulsado hoy a querer representar al Partido Verde Ecologista de México desde el Congreso del Estado de Hidalgo con cabecera en Actopan. Dime, ¿qué te motiva todos los días? ¿Qué me motiva? Principalmente mi familia. La base de toda sociedad es la familia. ¿Qué me motiva? Ver un mejor Actopan, ver un mejor distrito, ver un mejor Estado, pero sobre todo un mejor México. Eso es lo que me motiva diario a salir y a seguir adelante. Cuéntame, ¿cuáles son tus principales ejes de campaña? Mis principales ejes de campaña, pues principalmente bajar o gestionar recursos. Yo creo que el tema está más mal enfocado, ¿no? Voy a gestionar, voy a hacer, no. Los presupuestos como quiera están establecidos, ¿no? Hay que vigilar que se apliquen correctamente. Hay que vigilar que los funcionarios hagan su trabajo. En los diferentes encargos que he estado, me he encontrado, como ya les he dicho, principalmente les voy a decir en materia agraria, en el registro agrario o en la Procuraduría Agraria, pero principalmente en el registro agrario. Hay un desfasamiento ahí del personal. A veces hace falta la atención. Uno de los ejes sería el campo, principalmente. Quiero decirles que soy ejidatario de la Comunidad de la Estancia y que sé de esto porque como presidente del Comisaría de Ejidal sabemos lo que le hace falta al campo. Otro eje que pudiéramos mencionar es la economía. Nuestro distrito principalmente es un corredor gastronómico y es un, en la parte alta, en la montaña mineral del Chico, pues es un centro turístico, ¿no? Acá del lado del valle de Tolcayuca o Zapotlán, pues estamos en lo que es la México Pachuca, que yo siempre ando diciendo hoy en mis recorridos que Hidalgo es un estado privilegiado porque tiene importantes vías de comunicación. Entonces, yo creo que hay que apostarle al campo, hay que apostarle a la economía. Un eje más sería la educación y el deporte. Y en eso hemos estado escuchando las propuestas o las inquietudes que nos hacen en todo el distrito. En ese sentido, ¿cuáles son las tres principales necesidades del Distrito 8? Las tres principales. Yo diría que se lleva el número uno, es la seguridad pública. Yo creo que la seguridad pública, no solo al distrito, al estado, sino al país, ha sido rebasada. Yo creo que hoy le tenemos que apostar a la seguridad pública con eficientar el recurso. Hoy hacen falta cámaras de seguridad, que es la tecnología de punta la que tiene que permear. Hace falta recursos para los policías. Vemos cómo la delincuencia los rebasa con equipamiento, con muchas cosas, y hace falta patrullas. En el tema de seguridad, yo creo que hay que incentivar la participación de la gente. En el tema de la economía, quiero decirles que también soy pequeño empresario, como ya lo mencionaba, tengo mis ferreterías, sabemos de la falta de empleo. Hoy, como comentaba, el Estado de Hidalgo es privilegiado por estar bien comunicado. Las vías de la México-Tampico, la México-Laredo, más recientemente el Arco Norte, hoy el AIFA, nos pueden ayudar a que la economía fluya, llegando empresas. Sabemos que han llegado empresas al Valle de Apan, aquí a Villa de Tezontepec, más recientemente, anunciaron una la semana pasada. Pero en el distrito de Actopan, en donde el gobierno del Estado tiene ahí unas naves abandonadas, unos corredores ahí industriales, están abandonados. Hay que gestionar que lleguen empresas a Actopan. Hoy es la puerta del Valle del Mezquital, y la verdad es que la gente se dedica más a la gastronomía. Entonces, en ese tema de economía, es donde le tenemos que apostar igual. Y el otro, pues, lo que más pide la gente es la salud. La salud, hoy en día, a las comunidades, a las colonias, a donde vamos, en los diferentes municipios, lo que piden es un centro de salud, lo que piden es doctores, ambulancias, principalmente los municipios, con lo que principalmente me he encontrado, es de que a veces no solo necesitan la ambulancia para un traslado local, sino que hay que trasladar a los enfermos aquí a la capital del Estado o a México, y hoy la gente lo que necesita es el apoyo con ambulancias. Entonces, los tres temas que hemos tocado es seguridad, economía y salud, principalmente, aunque hay otros más como el campo y algunos otros. Y en ese sentido, ¿qué te pide la gente en los recorridos? Lo que ya les decía, pide vigilancia, pide policía, pide ser atendidos, pide clínicas, pide... En el deporte también piden, ¿saben qué? Tenemos importantes jovencitos que destacan, que son seleccionados a nivel Estado, a nivel nacional, y piden el apoyo para ir a participar. Muchas veces eso se les trunca, se les cuarta el derecho a participar por la falta de recursos. Otro tema que nos piden mucho es el tema de educación, en que las instituciones educativas o las escuelas tengan las carreras afines con lo que hoy vivimos aquí en el Estado de Hidalgo, con lo que tenemos en materia, no sé, del campo, de agricultura, de economía. Sabemos y nos los han tocado. Mucha gente tiene que emigrar a estudiar, ya sea al Estado de Puebla o al Estado de Querétaro, a buscar otras carreras. Y eso es lo que hoy nos piden, que chequemos ese asunto, que veamos que en realidad las carreras que hoy se están impartiendo en las diferentes instituciones sean acorde con lo que Hidalgo vive. Oye, ¿y cómo ves a los candidatos de los otros partidos? Mira, pues los candidatos de los otros partidos, yo creo que cada quien tiene su propia trayectoria, su propio camino. Yo puedo decirte que merecen todos mis respetos, no comparto sus ideas, hay quienes nuevamente vuelven a ser candidatos, hay quienes surgen de la nada, hace dos o tres años andaban por ahí de choferes de algún alto funcionario, y hoy los designan para ir a actopan de candidatos, nada más porque son el compadre o el amigo de... Aquí en mi caso no, en mi caso el partido yo tengo desde hace cuatro o tres años, desde hace tres años participé como candidato a diputado federal suplente por el Distrito 3, con cabecera en actopan también, y hoy mi partido me pide que encabece esta fórmula por el Distrito 8. Y quiero decirte que cada quien hará sus propuestas, cada quien hará lo suyo, pero yo no comparto que hoy al Congreso del Estado quieran mandar a personas que nada más van a ir a levantar el dedo, a levantar la mano. En mi caso no, en mi caso he padecido, he caminado y sé de las gestiones y habremos de encabezar a la gente, por ejemplo, habremos de defender los derechos del agua, sabemos que se quieren llevar el agua a la Ciudad de México y que muchas veces quieren poner al amigo, al compadre, para que cuando les den la orden digan que sí. En mi caso no, primero el agua para los hidalguenses y aquí estaremos a la orden. No tengo nada más que decir de ellos, les deseo que les vaya bien, pero yo sé que voy a ganar y que voy a ser el próximo diputado local por el Distrito 8 de actopan. Ahora te voy a hacer unas preguntas para conocerte un poquito mejor. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Más que libros, fíjate que yo no soy de libros y lo tengo que reconocer y a lo mejor eso va a causar puya. Yo lo que más leo son periódicos, son columnas, me gusta estar informado de lo que pasa a nivel local, a nivel estatal o a nivel federal. Por eso te decía yo, sé de las empresas que han llegado aquí a Hidalgo, sé de lo que nos falta que nos gestionen para actopan. Actopan hoy ha sido olvidado, somos la puerta al Valle del Mezquital, como ya decía, y ahorita están gestionando que se acabe un hospital general que tiene ahí abandonado ese proyecto más de 8, de 10 años. Quiero decirte que a través de los medios yo me entero de muchas cosas, leo a columnistas, a periódicos como aquí, Criterio, que merece todo mi reconocimiento, los sigo, sigo sus páginas, a veces no coincidimos con la forma de hacer las columnas, los medios, pero tenemos que estar informados. Hoy en día eso es lo que nos mantiene, sabemos de saber de la seguridad, de la educación, de la drogadicción, de la política, de lo que pasa a nivel internacional. Yo soy más de revistas y de periódicos. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Pues mi pasatiempo favorito ahora sí que es, si diría que es gestor, pues yo creo que se da, pero mi pasatiempo favorito es más hacer política. Hace tiempo que me pedían que yo, ya te toca, ya tú eres, ya esto, he apoyado a muchos candidatos, quiero decirte que he apoyado a muchos candidatos y nunca había participado como titular en una fórmula. Hoy se me dan las cosas, estamos participando en el distrito de Actopan, hemos recorrido ya algunos municipios, los vamos a recorrer todos, claro que sí, y mi pasatiempo favorito es hacer política y poder intercambiar ideas con diferentes amigos de diferentes partidos. Tengo la fortuna de tener diferentes amigos en diferentes partidos. Hoy, aunque vayan en fórmulas en Morena, son mis amigos o fórmulas en el PRI, son mis amigos, y eso es hacer política y mi negocio que tengo se presta para hacer eso, pero además estoy inmiscuido en mi comunidad, apoyo a mis autoridades, a mis representantes, y andamos apoyando y gestionando, ojalá pronto el gobierno del Estado, el gobierno federal nos pudiera dar resultados en la carretera Actopan a Totonilco, que también ahí ha sido abandonada. Oye, ¿y a qué le temas? Pues a qué le temo, yo creo que temerle como tal a nada, yo creo que hay que tenerle respeto a muchas cosas, hay que tenerle respeto a siempre caminar por el camino del bien, hacer el bien con los demás, llevarte bien con los vecinos, en la medida que tú hagas eso, no puedes temerle a nada. Te decía yo hace rato de la seguridad, quiero decirte que a mí, de forma periódica, a mi negocio, me han hablado para amedrentarme, para decirme, te tenemos vigilado, te tenemos... No, cada día mi inspiración es mi familia, cada día tengo que salir adelante por mi familia, por mi comunidad y por mi distrito. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita va a causar risa, porque en Actopan muchos amigos me han autonombrado el villano favorito, y pues creo que mi película favorita es mi villano favorito. Muy bien. Dime tres logros personales. Tres logros personales. Yo creo que el primero sería el poder lograr una carrera, el poder ser hoy un licenciado en Derecho. Yo le agradezco mucho a una persona que ya no está con nosotros, fue mi mentor, fue el que me metió a la política desde hace más de 22 años, al licenciado Leonardo Ramírez Álvarez, mejor conocido como Chapey. Él fue... Mi carrera había quedado trunca en el nivel medio superior, y él fue el que me invitó, me exigió y me obligó casi a que terminara yo una carrera, y ese primer logro fue para demostrarle, porque yo mi carrera la terminé ya casado y con hijos, para demostrarle más que nada a mis hijas que se pueden lograr muchas cosas. El segundo logro que yo he tenido, o la segunda satisfacción que te puedo yo comentar, es el haber representado ya a mi comunidad, el haberla representado ya como delegado, o el haberla representado ya como presidente del comisariado. Quiero decirte que como presidente del comisariado, uno de mis máximos logros ha sido la gestión de la carretera Actopan la Estancia, que va a ser la Actopan a Totonilco, pero hoy la Actopan la Estancia es a cuatro carriles. Se hizo durante mi gestión como presidente del comisariado Ijidal, ahí está la obra, ojalá pronto el gobierno haga caso de terminarla a Totonilco. Si esa carretera estuviera funcionando, hoy no estuvieran acá teniendo tanta vialidad o tanto tráfico en la carretera que están construyendo en Huasca, porque esta carretera va a comunicar a la Huasteca con el Valle del Mesquital. Para mí ese es un segundo logro. Y el tercer logro es estar a donde estoy ahorita. El hoy lograr una candidatura, el hoy permitirme que los diferentes sectores, organizaciones, municipios, extractos sociales, me escuchen, me vean como candidato, ese para mí ya es un logro. El lograr ser un candidato, ese sería mi tercer logro y aquí estamos. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Sí, fíjate que uno de los temas de los que yo me arrepiento, como ya te lo decía, yo fui migrante, estuve en Estados Unidos cuatro años y en esa época mi madre, aquí con mi padre, lo tenía enfermo. Ellos, los dos, no sabían leer y escribir. Mi padre internado en la Ciudad de México, mi madre sola cuidando de él. Y pues yo en Estados Unidos junto con otros hermanos, el no poder haberlos ayudado en esa ocasión es lo único que a mí me genera arrepentimiento, el no haber podido estar aquí con ellos cuando me necesitaron. ¿Qué es lo que más te gusta del Distrito 8? ¿Qué es lo que más me gusta? Su diversidad. Si tú vas a la parte baja del Mezquital o de este lado de Zapotlán, Tizayuca, pues encuentras zonas áridas, zonas semidesérticas, secas. Y si tú subes a la parte alta de lo que es, bueno, mineral del Chico, el Arenal o el mismo Actopan, encuentras zona boscosa, zona verde, zona bonita, aunque ahorita quiero decirte que todo con la escasez de agua está seco. La gente hoy ha provocado incendios. Pues fíjate que es una de las propuestas que yo traigo, es elevar a iniciativa de ley penas más severas a quienes provoquen los incendios forestales, porque hoy eso es lo que nos está acabando, el cambio climático. El Partido Verde Ecologista de México le apuesta a eso, le apuesta a la reforestación, le apuesta a sistemas de captación de agua, para que nosotros como agricultores, como campesinos, podamos cosechar. Decías hace rato de los candidatos, fíjate que hay un tema que me llama la atención, hay un candidato por ahí que dice que yo soy hijo de tlachiquero, yo he sido esto. Yo no, yo no puedo decir algo que no es cierto, pero sí te puedo comentar algo. Yo soy ejidatario, tengo mi parcela, tengo mi título y sé de la escasez del agua porque tiene dos años que no cosechamos nada. Yo veo de forma irrisoria que hace dos o tres semanas nos entreguen sacos de fertilizantes para nuestras parcelas, pero si no cosechamos, tenemos dos años que no cosechamos, ¿cómo vas a aplicar eso? Lo que necesitamos es maquinaria. Fíjate que hablando del tema de la parte alta que te digo de los tres municipios, minerales, chico, la arenal y actopan, lo que hace falta es maquinaria para abrir caminos, para hacer ollas de captación de agua, lo que hace falta es abrir brechas. Ustedes se podrán haber dado cuenta como medio que en el incendio que se provocó en Cardonal hace algunos meses tuvieron que solicitar el apoyo al Estado de México con helicópteros para poder llegar. Nosotros en la parte alta de actopan hemos tenido incendios y el principal problema que tenemos es poder llegar con una pipa que los bomberos puedan llegar o que podamos acarrear agua. Entonces, el distrito 8 en la parte alta es una cosa muy bonita, pero ¿sabes cuál es lo principal? Su gastronomía. Su gastronomía, ustedes conocen la México Pachuca, ahí está Tolcayuca, Zapotlán, los puestos que están, pero de aquí es de San Agustín, Tlaciaca, en el Arenal. Y actopan es un corredor gastronómico y lo que más me gusta pues es su comida. En ese sentido, ¿cuál es tu comida o antojo favorito? Mi antojo favorito son las chalupas y son las chalupas de actopan porque muchos presumen que las chalupas son de aquí, son de allá, son las chalupas, aquí mismo Pachuca venden sus chalupas. Mi antojo favorito son las chalupas, mi comida favorita es la barbacoa y la mejor es la de actopan. Escríbete en una palabra. Pues, perseverante. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? A don Leonardo Ramírez Álvarez Chapey. ¿Por qué deberían votar por ti? ¿Por qué deberían votar por mí? Porque quiero decirles que Gilberto Ramírez es una persona que no se va a dejar mangonear, que no se va a dejar ordenar, que lo que hablamos de discutir, de vigilar o de gestionar, lo vamos a hacer abiertamente, no vamos a permitir que nos den líneas de nada. Gilberto Ramírez habrá de encabezar los movimientos, las gestiones y ayudarle a la gente en la mejor medida. Quiero darte un ejemplo de lo que me he topado. Cuando fui presidente del comisario de Gidal, una de las oficinas que más nos tiene ahí detenidos es el Registro Agrario Nacional. Tardas una hora en formarte, dos en que te atiendan, llegas a la ventanilla y te faltó una copia. Y te tienes que regresar, afortunadamente estás a media hora en tu carrito, llegas. Pero la gente que viene de la sierra, la gente que viene de la Huasteca, adultos mayores que se trasladan seis horas en autobús, que llegues a la ventanilla y que te digan, le faltó esta copia, venga mañana. Por eso es que Gilberto Ramírez quiere ser su diputado, porque abanderaré las causas sociales. Hoy los recibos de luz en los pozos de agua, los que me estén viendo y que tengan sus propios sistemas de agua potable, sabrán de lo que les digo. Ellos saben de que los recibos de luz vienen excesivamente caros. Hoy hay que darle prioridad al agua. En el campo, ¿qué propuestas tengo yo? Tengo dos principalmente. La primera es subsidios, subsidios al campesino para transportar sus productos. Que a todo aquel ejidatario campesino que transporte sus productos se le pueda apoyar con un subsidio a la gasolina. Pero el otro tema muy importante que yo propongo para el campo es un seguro del campesino. Fíjate, te comento que a nivel nacional tienen las personas el 65 y más, pero como su nombre lo dice, nada más es para los de 65 y más. Pero hay jóvenes que tienen 30, 40 años que son ejidatarios y que son obreros también, llegan a morir. La viuda se queda sin dinero para los gastos funerarios. Hace muchos años hubo un seguro del campesino aquí en Hidalgo en el que al finado se le daba a la viuda o al viudo se le daba un recurso de 25 mil pesos para gastos funerarios. Y cuando fallecía el cónyuge o concubino o concubina se le daba un apoyo de 5 mil pesos al titular. Esas son las dos propuestas que tengo para el campo. Por eso es que deberían de votar por Gilberto Ramírez. En materia de educación yo ya se los dije, he sido presidente de padres de familia en diferentes niveles educativos y sé de las necesidades que tienen las escuelas. Hoy vamos a poner por lo que hoy en día es, todas las escuelas tienen que tener inglés y computación. Y muchos temas más que desgraciadamente por el tiempo no nos daría oportunidad. Dinos un mensaje final para la gente que va a ver la entrevista. Quiero agradecerle primero al medio criterio la oportunidad que me da aquí. Quiero agradecerle a mi partido, el Verde Ecologista de México y al partido aquí en Hidalgo la oportunidad que me dan. Y quiero decirles que su amigo Gilberto Ramírez, candidato al diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Actopan, se reitera sus órdenes, que estaremos permanentemente ahorita en los municipios y que si el voto de ustedes me favorece, tendremos una oficina de gestión exclusivamente en la cabecera distrital que será Actopan. Y que me reitero a sus órdenes y que ojalá este 2 de junio voten por el Partido Verde Ecologista de México, que aunque a muchos no les guste, vamos a nivel nacional con la doctora Claudia, que es nuestra candidata y próxima presidenta de la República y que estamos a sus órdenes. Gracias. Gilberto, muchas gracias. Gracias. Descubre la exclusividad en cada página de First Class & Politics, la revista más destacada de la ciudad. Únete a la experiencia First Class, la revista más importante de Hidalgo. Llámanos al 771-219-8211 y forma parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video